Buen día ciudadanos, para el Observatorio Ciudadano de León es importante mandar un mensaje a ustedes, que aunque no somos un partido, somos tu representante ante las necesidades sociales que existen en toda la ciudad. Es por ello que el día 13 de junio te invitamos cordialmente al evento de la firma de Compromisos por León, en la cual estarán presentes los siete candidatos a la Alcaldía. El objetivo fundamental es, primero, una seguridad adecuada para nuestra ciudad, en la cual se aplique una verdadera inteligencia, un verdadero grupo humano, y sobre todo tener resultados que disminuyan los delitos que nos aquejan a todos los ciudadanos. Segundo, un gobierno eficiente, eficaz, transparente y rendidor de cuentas, que permita abatir la impunidad. Y por último, ¿por qué no sacar adelante a nuestros hermanos ciudadanos que están en los polígonos de pobreza, que le llaman polígonos en desarrollo, y que son un 40%? Tenemos que ser capaces no nada más de hacer obra pública, sino también de hacer obra social. Te esperamos al 13 de junio, Hotel Hudson, 8 de la mañana, y la entrada es gratuita. Nuestros eventos no tienen ningún costo.